¿Qué es la muerte súbita en los deportistas? Entre los escenarios más dramáticos que nos podemos encontrar en medicina está la muerte súbita en los deportistas. ¿Cómo esta persona que está con condiciones idóneas, que lleva una dieta sana, que lleva un entrenamiento adecuado, que quizás está en el top del poder realizar una actividad física competitiva, de repente cae súbitamente y fallece? Desde luego, cuando vemos estas imágenes en un partido de fútbol o en alguna competición deportiva de cualquier tipo, pues es algo que nos impacta de forma importante. En las diapositivas a continuación, más que hablar de números, más que hablar de estadísticas, les voy a mencionar muchos de los mecanismos por los cuales esta condición se puede dar. Lo voy a tratar de manejar de una forma gráfica, con un lenguaje sencillo, para que esto pueda ser del entendimiento de todos. Hay términos en medicina que se confunden fácilmente. Cuando una persona fallece, ¿de qué falleció? Pues la mayor parte de las veces lo atribuyen como un infarto. Por ejemplo, a mí me ha tocado dentro de mis pacientes que hay algunos que lamentablemente fallecen, que a mí me queda claro que su condición cardiovascular pues era una condición que no tenía que haber llevado justamente a un fallecimiento y cuando esta persona muere, pues pueden haber otras causas. Puede haber, por ejemplo, una hemorragia cerebral, una hemorragia abdominal interna, etc. Entonces es bien importante tratar de mencionar lo que es los términos de forma correcta. Y de esta forma hablemos de lo que es un paro cardíaco. Un paro cardíaco y un infarto, ojo, no son lo mismo. Cuando nosotros estamos hablando de un paro cardíaco estamos hablando de aquella situación que habla de un cese repentino de la función cardíaca. Es decir, el corazón se deja de contraer. Se puede dejar de contraer, es cierto, derivado de un infarto, pero se puede dejar de contraer derivado, por ejemplo, de otras situaciones. Una persona que recibe una descarga eléctrica, una persona que se electrocuta, pues de repente puede hacer un paro cardíaco y no es necesariamente un infarto lo que está propiamente desarrollando. Cuando una persona tiene un paro cardíaco, sí la temática es que deja de llegar el flujo sanguíneo a las diferentes partes del organismo y estos órganos pues empiezan a fallar. De hecho, muchas veces a la par del paro cardíaco, del paro cardio circulatorio, hablamos también de esto que se llama un colapso hemodinámico. Es decir, estos órganos dejan de recibir flujo y es prácticamente todo el organismo el que puede generar un daño. Cuando nosotros hablamos de un infarto, hablamos de un tejido que deja de recibir riego sanguíneo y eventualmente entra en una cascada de cambios que hacen que paulatinamente se deteriore la función hasta que estas células mueren. Lo más común cuando hablamos de un infarto es hablar de un infarto a nivel cardíaco. Sin embargo, podemos tener infartos a nivel pulmonar, a nivel cerebral, a nivel renal. Es decir, cualquier tejido que le falte el riego sanguíneo y que estas células empiecen a tener cierto grado de daño, de lesión y que eventualmente ese tejido muera y se forme un tejido cicatrizal, en ese escenario estamos hablando de un infarto. Sí, desde luego, lo más común o lo que asociamos con mayor facilidad es el infarto cardiovascular, el infarto a nivel del miocardio. Cuando nosotros hablamos de una muerte súbita, ojo, no es lo mismo una muerte súbita de la cual hay que definir la causa a una muerte que puede tener una causa que esté identificada. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si hay una persona que tiene un accidente automovilístico y fallece lamentablemente en el sitio donde, por ejemplo, se dio el mismo, pues bueno, la causa no va a ser una muerte súbita. Va a ser una muerte quizás atribuida a un golpe, atribuida a un traumatismo. Cuando nosotros estamos hablando de una muerte súbita, lo que estamos hablando es de una muerte que se da a raíz de una causa natural, una muerte que se presenta de forma inesperada, y la causa resulta desconocida. Y acá nosotros tenemos dos escenarios. Cuando se trata de un caso presenciado, es aquella muerte súbita que ocurre dentro de la primera hora en que inician, por ejemplo, los síntomas. Una persona que cae al piso, que se les dan maniobras de reanimación y que al cabo de una hora, por ejemplo, no sale, pues no sabemos cuál sea la causa. A lo mejor había un infarto, a lo mejor había alguna otra situación detrás, pero esto nosotros lo catalogamos como una muerte súbita. Podemos tener también un escenario diferente, donde, por ejemplo, una persona, a lo mejor la vimos en las últimas 24 horas y lamentablemente la encontramos sin vida al cabo de estas. Y no sabemos qué sucedió dentro de estas 24 horas. Entonces, las guías de manejo clínico, por ejemplo, establecen como una muerte súbita, aquella que se puede presentar también en un lapso de 24 horas a partir de que uno vio a la persona y evidentemente cuando no tenemos una causa identificada como tal. Hablando brevemente de estadísticas, les comento estos datos que me parecen interesantes. Hablando de lo que es la muerte súbita en términos generales. Por ejemplo, en Estados Unidos se presentan hasta mil muertes por día que se pueden catalogar como muertes súbitas. Las estadísticas nos dicen que 75% de estas ocurren en el hogar, 25% ocurren en la vía pública. ¿Y qué factores influyen en la sobrevida de estas personas? Pues, número uno, influye en el lugar en donde ocurre el evento. Y si esta persona, por ejemplo, está rodeada de gente que esté dispuesta a ayudar o gente que, por ejemplo, conozca estas maniobras de reanimación o de resucitación, el masaje cardíaco y todo este tipo de protocolos, pues son factores que influyen fuertemente en la sobrevida. Si esta persona, por ejemplo, en el sitio donde presenta el evento, se tiene disponible un desfibrilador. El desfibrilador es este aparato que cuando uno tiene justamente una arritmia de estas malignas, cuando uno está haciendo una muerte súbita, si con este aparatito a los pacientes les logramos dar un choque eléctrico, podemos revertir aquella arritmia o aquella condición que está llevando justamente al deterioro y cambia por mucho lo que son las expectativas y la sobrevida posible después del evento. Importa también mucho si en el medio, por ejemplo, en donde uno se encuentra, pues tenemos un tiempo de respuesta rápida de las asistencias médicas. Fíjense bien, las estadísticas nos dicen que, por ejemplo, en hombres, 25% de aquellos que tienen una muerte súbita, pues logran llegar al hospital a recibir una atención médica, mientras que únicamente el 6% de las mujeres llegan a los hospitales a recibir atención médica. De hecho, muchos de los artículos en la literatura médica y algo de lo que se habla mucho hoy día en congresos, es que se ha dejado quizás como que, de un lado, aquellas situaciones que en particular pueden afectar a la mujer. Hay un video que justamente está en este canal, lo edité hace un par de meses, hablando de aquellas condiciones particulares que sí es importante que volteemos a ver, porque de repente hay factores de riesgo que están presentes en la mujer y no en el hombre, y muchas veces por desconocimiento no los vemos, y estas pueden ser situaciones que resulten ser previsibles. Las mujeres, por ejemplo, algo que tenemos es que cuando se presenta un escenario de estos, pues tenemos causas menos identificadas o no reconocidas, son no diagnosticadas, o lamentablemente, como les comento, pues pocas llegan a los hospitales. Hablando propiamente de los atletas, de los deportistas, nosotros podemos tener un escenario de deportistas que los podemos catalogar dentro de tres grupos. Aquellos que hacen deporte de manera recreativa, aquellos que lo hacen de forma competitiva, y aquellos que están en el top, es decir, en los que vemos en las máximas premisas, ya sea olímpicas o mundiales, etc. Sin embargo, vean ustedes, cuando hablamos de muerte súbita en deportistas, los vamos a dividir dentro de dos grupos. Aquellos que tienen más de 35 años, y aquellos que tienen una edad menor a este rango. De hecho, los que producen más impacto que vemos en los medios, pues justamente tienen que ver con este segundo grupo, con los menores de 35 años. Vean ustedes, en ellos la posibilidad de un deportista de tener una muerte súbita cardiovascular, oscilen porcentajes que van entre el 0.4 y el 3 por cada 100.000 habitantes, y esto es en un periodo de un año. Mientras que en aquellos de mayores de 35 años, la tasa o la posibilidad de muerte es de 2 hasta 6 por cada 100.000 habitantes, por cada 100.000 deportistas por año. Se ha visto que hasta en un 40% de aquellos que fallecen por una muerte súbita, no se logra identificar la causa, inclusive teniendo una autopsia. Sin embargo, en aquellos en los que sí se identifica la causa, 80% corresponden a una causa cardíaca, y estudios han revelado que hasta el 48% de estos casos, es decir, hasta la mitad de estos pacientes, se podían haber previsto, dado tenían algún síntoma temprano ya en el estudio dirigido, que bueno, que lamentablemente no se identificó. Por ello, en lo que vamos a hablar en las siguientes diapositivas, vamos a platicar de muchas de estas causas, y de cómo podemos justamente tratar de identificarlas para no llegar a este lamentable escenario. Hablando entonces en el contexto cardiovascular, que es el área de mi especialidad, pues entendamos algunos conceptos muy simples de anatomía cardíaca. El corazón está formado por cuatro cavidades, es decir, el corazón tiene cuatro espacios. Dos que están en la parte superior, que se llaman las aurículas, y dos que están en la parte inferior, que se llaman los ventrículos. Para fines de esta plática, como se los estoy poniendo en la gráfica, vamos a tomar únicamente lo que es el lado izquierdo del corazón. En la aurícula izquierda, por ejemplo, aquí es donde va a llegar todo lo que es la sangre limpia procedente de los pulmones. Esta sangre pasa de la aurícula hacia el ventrículo. Un 70% de esta sangre simplemente cae. Hay una compuerta que es la válvula mitral que está abierta. Cae la sangre de la parte de arriba a la parte de abajo. La aurícula de forma posterior se contrae y envía un 30% de la sangre restante. Y una vez que el ventrículo, que es esta cavidad fuerte del corazón que es la que va a hacer la contracción, una vez que está llena, la misma se contrae y envía la sangre hacia la circulación a través de esta arteria más grande, más importante del organismo, que es la arteria orta. Como lo pueden ver en el gráfico que les estoy mostrando, de la arteria orta, las primeras arterias que emergen o que salen son las arterias coronarias. Estas son las arterias que lo que van a hacer es dar irrigación propiamente al corazón. Nosotros tenemos una arteria que emerge del lado derecho, se llama la arteria coronaria del lado derecho, y tenemos una arteria que se divide en dos ramas muy grandes que vienen del ramo izquierdo. Estas se llaman descendente anterior y circunfleja, pero bueno, esto ahorita no tiene tanta connotación. Punto importante es que las primeras ramas que surgen de la orta son las arterias coronarias, que son las arterias que propiamente le van a dar nutrición al corazón. En su ciclo de trabajo, el corazón tiene dos momentos, y esto seguramente lo han oído hablar, lo que es la sístole y la diástole. Nosotros hablamos de la diástole cuando la parte baja del corazón se relaja, en ese momento esta cavidad se llena, y la sístole es el momento en que el corazón se contrae. Uno de los valores que, por ejemplo, nosotros tomamos para calificar la efectividad de la función contráctil, es un término que se llama la fracción de expulsión. ¿Qué significa fracción de expulsión? Cuando el corazón se contrae, ¿qué tanta cantidad de la sangre que está contenido en su interior se expulsa para que llegue a las diferentes partes del organismo? ¿Y qué tanto porcentaje de la sangre se queda adentro? Una fracción de expulsión normal debe estar en valores por arriba del 55 al 60%. ¿A qué me refiero por esto? Si dentro del corazón, por ejemplo, nosotros tuviéramos únicamente 100 mililitros de sangre, cuando el corazón se contrae, debería de mandar para afuera 60 y se deberían de quedar en su interior 40 mililitros, que al momento de abrirse las válvulas cardíacas y provenir la sangre nuevamente de la aurícula, pues esto se vuelve a llenar hasta lograr 100, nuevamente el corazón se contrae, y cuando se expulsa, pues va 60% para afuera y 40% se queda. Hay un valor que también tomamos en consideración que se llama el gasto cardíaco y esto lo que hacemos es una sumatoria del volumen de sangre que debe de existir dentro del corazón, pero tomando todos los latidos de un minuto. Normalmente el corazón debería de expulsar entre 4 y 6 litros de sangre por minuto. La causa más común de muerte, como lo habíamos dicho, es justamente de muerte súbita a nivel cardiovascular. Y esto por lo general es cuando se produce esta arritmia que les estoy ejemplificando a continuación. Vean ustedes en lo que estamos viendo nosotros en el trazo verde, estamos viendo la imagen de cómo se debe de contraer normalmente el corazón. Si ven ustedes mis manos, lo que sucede normalmente es el corazón se contrae en la parte de arriba y posteriormente en la parte de abajo. Arriba y abajo y así es como lo estamos viendo en la gráfica de color verde. Lo que estamos viendo en la gráfica de color rojo es una actividad eléctrica anómala a nivel del corazón que es lo que sucede en lugar de que se contraiga la parte de arriba y luego la parte de abajo y se repite el ciclo, nosotros tenemos que hubo una contracción de la parte de arriba y luego la parte de abajo se empieza a contraer una y otra vez a una velocidad incrementada y lo que sucede es que el corazón se está contrayendo pero se está contrayendo vacío. Realmente aunque estamos teniendo un movimiento a nivel cardiovascular no estamos logrando tener una expulsión adecuada del flujo sanguíneo que llegue hacia el cerebro, hacia el riñón, hacia el hígado, etc. Esto es lo que se llama una taquicardia ventricular. Cuando el paciente tiene la taquicardia ventricular como lo pueden ver en este ejemplo pues paulatinamente el volumen de sangre que va siendo expulsado al corazón pues está disminuyendo. En esta condición cuando el paciente tiene esta situación grave es cuando nosotros podemos colocar el desfibrilador, podemos dar un choque eléctrico y de inmediato rompemos esta taquicardia. Muchas veces la taquicardia ventricular suele ser la consecuencia de diferentes situaciones aunque hay otros escenarios en los que la taquicardia ventricular pues simplemente se presenta como parte de una condición arrítmica que tenga el paciente. Pero sea una o sea otra, esta suele ser lo que desencadena el paso previo a la muerte o al fallecimiento. Y es en este momento cuando nosotros podemos dar un choque eléctrico a la persona, romper esta arritmia, hacer que el paciente regrese al trazo que por ejemplo nosotros tenemos de color verde y en ese momento empezamos a ver o identificar cuál es la causa para evitar que justamente esto se esté presentando. ¿Qué factores nos pueden dar lugar a que se presente esta condición? Pues puede ser desde un corazón sano que recibe estímulos externos hasta un corazón que por ejemplo está enfermo. Y vean ustedes algo que les estoy ejemplificando acá. Quizás un jugador de fútbol o alguien que está practicando por ejemplo un arte marcial o que está practicando box si recibe un golpe fuerte a nivel del tórax el puro golpe puede hacer que el ritmo cambie de normal a un ritmo de lo que se llama una taquicardia ventricular u otro dato que vamos a ver un poco más adelante que es la fibrilación ventricular pero tomemos ahorita lo que es la taquicardia ventricular un puro golpe lo puede desencadenar. De hecho una de las maniobras que se han sugerido en muchas de las guías cuando una persona cae súbitamente al suelo pues si uno tiene un desfibrilador lo idóneo es colocar un desfibrilador y dar un choque eléctrico. Sin embargo si uno no lo tiene algo que se aconseja es dar un golpe precordial un golpe sobre el tórax porque así como esto puede ser lo que desencadene la arritmia también un golpe puede hacer que la arritmia rompa y que se regrese al ritmo normal. ¿Qué condiciones médicas de repente nos pudieran favorecer que derivado de un golpe se llegue a presentar una arritmia de este tipo? Pues vaya pueden ser condiciones clínicas que van desde un cuadro importante de deshidratación un paciente que por ejemplo que tiene diarrea que tiene vómito que tras realizar una práctica deportiva intensa está empezando con esto que nosotros llamamos un choque por calor un paciente que esté cursando con un proceso infeccioso o bien aquel que haya hecho consumo de alguna de estas substancias que se pueden considerar como tóxicas al corazón podemos hablar de drogas podemos hablar de alcohol podemos hablar de esteroides anabólicos podemos hablar inclusive de bebidas energizantes como un desencadenante de este tipo de arritmias ¿en quién tenemos que tener un especial énfasis en este tipo de situaciones? En aquellos que hayan sufrido por ejemplo de forma previa desmayos que sean conocidos portadores de epilepsia o de convulsiones o que se hayan identificado de repente algunos cambios eléctricos o algunos cambios a nivel del electrocardiograma cuando hablamos entonces propiamente de aquellos factores o aquellas entidades cardíacas que nos pueden desencadenar una muerte súbita vamos a dividir esto en tres escenarios cuando hay un problema a nivel de las arterias coronarias cuando tenemos un problema propiamente a nivel del corazón a nivel del músculo cardíaco o bien cuando tenemos un problema a nivel de lo que es el sistema eléctrico del corazón lo que muchas veces se conocen como canalopatías hablando propiamente de las alteraciones a nivel de las arterias coronarias pues si la más frecuente de esta es lo que tiene que ver con la enfermedad ateromatosa me estoy refiriendo al depósito de colesterol en el interior de los vasos sanguíneos esto quizás en personas mayores de edad lo vemos pero hay pacientes que pueden tener ciertos trastornos que tienen que ver con el metabolismo de las grasas inclusive teniendo unas edades no muy avanzadas un paciente puede tener 20 30 años y puede tener ya una obstrucción importante de las arterias derivado del colesterol ¿qué es lo que sucede acá? están viendo en la parte sana por ejemplo en la parte de arriba una arteria que está sana una arteria que tiene un flujo que es adecuado y más abajo estoy viendo una arteria que tiene una placa de colesterol cuando hay una placa de colesterol que está obstruyendo parcialmente el flujo sanguíneo que pasa a través de la arteria coronaria pues se puede dar el escenario que cuando esta persona está en reposo la poquita sangre que pasa por ahí de repente si es suficiente para satisfacer las demandas del corazón es decir si es suficiente para alimentarlo estando en reposo pero ¿qué sucede si esta persona hace un esfuerzo físico y el corazón tiene una mayor demanda requiere de un mayor consumo de sangre y oxígeno pues el flujo que pasa a través de esta arteria no va a ser suficiente y el paciente va a poder desarrollar un infarto y derivado del infarto se puede presentar ya sea la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular que es como les decía en unas diapositivas anteriores la condición que propiamente lleva a la muerte súbita o al fallecimiento no todos los infartos tienen que ver con depósito de colesterol a nivel de las arterias de hecho algo que yo veo frecuentemente en mi consulta son pacientes que tienen síntomas cardiovasculares pero el momento que estudiamos las arterias del corazón las arterias son aparentemente sanas y si ustedes ven el esquema que les estoy presentando a continuación esta es una condición que cada vez veo con mayor frecuencia por ejemplo en estudios de cateterismo cardíaco o en tomografías lo que está teniendo el paciente en esta gráfica es algo que llamamos nosotros un puente muscular ¿qué significa un puente muscular? en la parte superior de la gráfica y si quieren vean mis manos también les ejemplifico como las arterias del corazón deben de ir por la parte de arriba del corazón por eso nosotros las llamamos epicárdicas que están por fuera que están por arriba del corazón sin embargo existen algunas anomalías en la que estas arterias se meten dentro de las fibras cardíacas y al momento que se meten dentro de las fibras cardíacas cuando el corazón se contrae pues prácticamente cierra la luz de estas las apachurra y evita que en ese periodo de tiempo que llegue un flujo sanguíneo hacia las zonas que están nutriendo entonces muchos pacientes pueden desarrollar síntomas que pudieran parecer o que más que pudieran parecer que representan propiamente un infarto pero no es un infarto atribuido a placa de colesterol sino es un infarto atribuido a este defecto anatómico que es el puente muscular donde les enfatizo la arteria en lugar de ir por fuera del corazón va por dentro y en cada contracción se apachurra de hecho si ustedes ven en la flecha les estoy indicando cómo se da este adelgazamiento que pudiera parecer inclusive como si fuera un reloj de arena nosotros en la sala de hemodinamia en la sala de cateterismo muchas veces inyectamos el medio de contraste y estamos viendo cómo esta pequeña zona de repente se cierra y se abre este es un fenómeno que nosotros llamamos de milking o de ordeñamiento porque justamente nos da esa impresión como que se está cerrando se está ordeñando y posteriormente se apertura teniendo arterias coronarias aparentemente sanas y me estoy refiriendo a que no tienen depósito de colesterol pues podemos tener también otra condición que nos puede llevar a un infarto y aquí me estoy refiriendo a esto que se llama el nacimiento anómalo de las arterias coronarias en el esquema previo y en el actual ya les ejemplificaba que del lado derecho viene una arteria que es la coronaria derecha y del lado izquierdo viene una coronaria que se divide a su vez en dos ramas muy grandes sin embargo se pueden dar escenarios en que en lugar de tener esta distribución de repente todas las arterias pueden estar surgiendo ya sea o del lado izquierdo o del lado derecho de la aorta y acá qué tantos síntomas o no se van a presentar mucho va a depender del trayecto que llevan estas arterias ¿a qué me refiero? si por ejemplo todas las arterias llegan a surgir como lo estamos viendo en la gráfica de lo que es el lado izquierdo del corazón si estas pasan por delante de la aorta pues no vamos a tener mayor tema seguramente simplemente va a dar una vuelta y vamos a tener una irrigación normal sin embargo si cuando estas arterias anómalas al momento de migrar al otro lado pasan por detrás de la aorta detrás de la aorta nosotros tenemos otro vaso sanguíneo muy importante que se llama la arteria pulmonar y este sobre todo cuando estamos bajo un esfuerzo o haciendo una práctica deportiva por lo general se llena si este vaso se llena la arteria que está pasando entre la aorta y esta arteria pulmonar pues se va a apachurrar se va a aplastar por ambos vasos y esto va a limitar el flujo entonces un nacimiento anómalo de las arterias coronarias en donde ya sea la arteria del lado izquierdo o la arteria del lado derecho llegaran a pasar por detrás de la aorta es decir entre la aorta y la arteria pulmonar esto puede sí significar un factor de riesgo justamente para desarrollar un infarto cuando no es una anomalía a nivel de las arterias y tampoco tenemos una anomalía a nivel muscular pues bueno tenemos lo que son las válvulas de corazón es decir estas compuertas que comunican las diferentes cavidades ya sea entre la aurícula y el ventrículo es decir entre la parte alta y la parte baja o bien que están en lo que es la puerta de salir del corazón ya sea hacia la aorta que esto va a dar flujo a todo el organismo o hacia la arteria pulmonar si estas válvulas de repente están con un con una anatomía que está fallando esto también nos puede condicionar una situación adversa a nivel cardiovascular las válvulas tienen dos movimientos si ven ustedes mis manos debemos de tener lo que es la apertura y el cierre si nosotros al momento de que se está abriendo esta válvula en lugar de tener una apertura plena tenemos una apertura que es limitada el flujo de sangre que va a pasar a través del mismo pues va a ser un flujo menor y desde luego esto va a impactar a todo el organismo y puede impactar también a nivel de las arterias coronarias de hecho un paciente que tiene una estenosis aórtica estenosis es el término médico que utilizamos cuando una válvula está cerrada es un paciente que no debe de realizar una práctica deportiva intensa porque esto puede estar condicionando justamente un deterioro la otra condición que se puede presentar a nivel de las válvulas que no es la estenosis es lo que nosotros llamamos médicamente la insuficiencia vean ustedes mis manos nosotros podemos tener la válvula que quizás se abra y se abra normalmente pero al momento de cerrarse no sellan completamente estas compuertas es decir quedan medio abiertas y lo que sucede es que todo el tiempo vamos a tener un vaivén de sangre esto también puede representar una condición de riesgo cardiovascular que puede dar lugar al desarrollo de arritmias y una persona que tiene esta condición si debe restringir la práctica deportiva porque pudiera existir el riesgo de un deterioro o inclusive de una muerte súbita cardiovascular esta situación que les presento a continuación más que verlo en gente joven lo solemos ver en gente mayor en aquellos que tienen como coexistencia diabetes hipertensión o una temática de sobrepeso y vean ustedes estas arterias las arterias coronarias a mí me gusta mucho ejemplificarlo como si fueran las ramas de un árbol donde nosotros tenemos un tronco principal que a su vez da ramas pequeñas y estas ramas pequeñas cada vez dan ramas más chiquitas y más pequeñitas llegando finalmente hasta lo que son los capilares los capilares son vasos sanguíneos sumamente diminutos donde inclusive déjenme que les comente para que pase por ahí la sangre lo que son los glóbulos rojos pues prácticamente se tienen que alinear y tienen que ir pasando formaditos para que puedan llegar finalmente a dar nutrición a lo que son los diferentes tejidos estos capilares es difícil que se acumule que se acumule colesterol en el interior de los mismos justamente por el tamaño tan pequeño que tienen pero suelen responder a lo que son mecanismos de constricción y de relajación es decir todo el tiempo están regulando el flujo que pasa por ellos acorde a que tanto se cierran y que tanto se abren y hay diferentes trastornos en los cuales en ciertos momentos los capilares deberían de estar abiertos pero de repente se cierran nosotros por ejemplo muchas veces hacemos un cateterismo cardíaco inyectamos el medio de contraste y vemos que el medio de contraste no se va o no se absorbe a través del músculo cardíaco sino que hace aparentemente lo que es un fenómeno de va y ven nosotros estamos viendo entonces que la arteria en sí es una arteria que está sana que tiene un trayecto normal pero no está pasando el flujo y esto muchas veces se puede atribuir a una temática de los capilares esto nosotros lo llamamos como una enfermedad microvascular se conoce también como un síndrome X coronario y esta puede ser una causa de un infarto y puede ser una causa de muerte súbita cardiovascular en aquella persona que tiene esta condición efectúa una práctica deportiva y no está medicado o no tiene un conocimiento de esta por eso al principio de la plática les decía que hasta el 50% de aquellos que tienen una muerte súbita cardiovascular podemos tener una causa identificada y que se puede prever de manera temática hablando entonces una condición que vemos y diagnosticamos frecuentemente en deportistas y que cuando lo diagnosticamos aunque sea este un deportista top nos obliga a parar el grado de actividad que realiza es cuando el paciente puede tener una miocardiopatía hipertrófica ¿qué es esto? vean ustedes el esquema que les estoy poniendo en la parte superior de color azul ejemplifique a la aurícula este es el momento en que la aurícula está enviando el flujo sanguíneo hacia lo que es el ventrículo la parte baja del corazón y el corazón cuando se contrae el flujo se va a ir a través de la horta de hecho aquí cuando está el corazón en relajación les coloque inclusive como que una puerta cerrada porque en ese momento la sangre se está juntando y vean un poco más abajo cuando el corazón se contrae el flujo va hacia esta puerta sin embargo en aquellos pacientes que tienen esta condición que se llama una miocardiopatía hipertrófica puede darse aquella situación en que de repente el músculo es tan grueso es decir se incrementa tanto o hace una hipertrofia tan marcada que cuando el músculo se contrae este como tal puede ocluir lo que es la vía de salida al corazón es decir aunque la puerta de salida esté abierta el músculo se contrae y este mismo impide que el flujo vaya a través de la horta hace que de repente regrese la sangre hacia la aurícula hacia los pulmones y esta se ha descrito como una de las causas de muerte súbita cardiovascular esta es una condición que nosotros podemos diagnosticar ya sea mediante un electrocardiograma o lo podemos diagnosticar a través de un ecocardiograma un ultrasonido del corazón que esto nos da pues una idea muy precisa de cómo están velocidades de flujo y muchas veces nosotros estamos viendo tal cual como el corazón se contrae y al momento de contraerse está obstruyendo parcialmente este flujo de salida del corazón que desde luego en una práctica deportiva intensa lo puede llegar a ocluir completamente y ser esta una de las causas de muerte súbita cardiovascular otra de las condiciones que nos puede llegar a dar una muerte súbita atribuida propiamente al músculo cardíaco es cuando este tiene por ejemplo cierto grado de daño en un vídeo previo hablábamos sobre una condición muy rara pero que cuando la empezamos a buscar pues de repente parece que no es tan poco frecuente como pensábamos que es la amiloidosis pueden existir diferentes enfermedades de depósito así se llaman a nivel cardiovascular que lo que están haciendo es pues de cierta forma estropeando los mecanismos de contracción y cuando un paciente se somete a una práctica deportiva intensa pues puede ser que el corazón no logre dar este aporte o esta fuerza suficiente para que el corazón se contraiga y tengamos un flujo adecuado entonces muchas de las que son estas enfermedades de depósito pueden afectar también las paredes musculares y esto nos puede llevar a un escenario de una muerte súbita cardiovascular sin entrar en mucho detalle pues les presento estas que son muchas de las causas que pueden dar lugar a una muerte súbita cardiovascular habíamos hablado al principio de la plática que en un 40% de los pacientes no se identifica la causa pero déjenme hacerles una connotación no se identifica por los métodos tradicionales si muchas veces logramos hacer por ejemplo un estudio genético pues vamos a ser mucho más asertivos en aquella situación que dio lugar al fallecimiento o esta muerte súbita de hecho una de las recomendaciones de las guías de manejo clínico es que en todos aquellos familiares de primera línea de una persona que falleció por una situación cardiovascular de este tipo se haga justamente un estudio genético para poder identificar si hay algún factor causal del cual podamos tomar alguna medida temprana la muerte súbita como lo vimos tiene varias causas que nosotros podemos tratar de identificar tempranamente y con ello tomar medidas de prevención y evitar que esta situación tan trágica se presente espero que este video haya sido de utilidad te recuerdo como siempre suscríbete al canal dale por favor un like déjame tus comentarios aquí en el canal y trataré de responderlos hasta la próxima mucha suerte y cuídate y cuídate y cuídate y cuídate y cuídate